¡Es lo que harán nuestras heroínas! ¡Poder Poké! ¡Oh no! ¿Este es el final? Espera, espera, espera. Mi medallón jamás se rompería así en la vida real. Te fue mal con los dados y no pasaste la prueba de habilidad. Además, no hay poderes Pokéite en el mundo de castillos y unicornios, así que ¿por qué no nos limitamos al manual del guardián? Espera, intento meterme en personaje.